Si viera que aún estoy conviviendo Me sobran las ganas de vivir Si vieras que el dolor y las heridas Se fueron pues ahora soy feliz Que mala fuiste tu al ponerme cachos Despechado sentí desfallecer Quizás mi corazón enamorado Pensó que tú eras la única mujer Al fin de cuentas a ti ya te olvidé Por ti no sufro, ya tengo otro querer No te molestes en volverme a buscar Mi corazón a ti te dejó de amar Yo no te guardo, ni odio, ni amor Dejaste huellas pero el tiempo las borró Francisco Gómez El nuevo rey Difícil fue sacarte de mi pecho En las noches por ti mucho lloré Y al darme cuenta que no valías nada Sentí ganas de volver a nacer Que mala fuiste tu al ponerme cachos Despechado sentí desfallecer Quizás mi corazón enamorado Pensó que tú eras la única mujer Al fin de cuentas a ti ya te olvidé Por ti no sufro, ya tengo otro querer No te molestes en volverme a buscar Mi corazón a ti te dejó de amar Yo no te guardo, ni odio, ni amor Dejaste huellas pero el tiempo las borró Por ti no te he olvidó, no todas no te holdon Gracias.